8 de la noche hora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás, qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más, poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás, qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más, poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes, si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes, si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más, poquito más, tantito más Oye Pablo, yo no te窂. Oye Pablo, yo no te窂 crack con el principio Oye Pablo, yo no te accomplishment y me dejaste aquí viviendo rápida Y no te estaba70, como más te hemos visto Decidume podén Ocho de la noche, hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y tú hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Si quieres quedar un poco más Poquito más, tantito más Oye, oh 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 Oye, oh 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 Oye, oh 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 Oye, oh 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 Oye, oh 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 Tarariradá, 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 tarariradá Ocho de la noche hora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, al metro de Gran Vía y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, un poco más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Si te hubieras quedado un poco más Un poco más, poquito más Tantito más Y me dejaste aquí ambas Oh, yes Oh yeah Oh, oh Oh, oh Oh yeah Oh, oh Oh, oh Oh yeah Ta-da-dee-da-da Oh제가 Wow Wow Yeah Oh Ocho de la noche, hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si tú hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, 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 no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye, balón, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye, Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye, Pablo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Tatro de verdad Oh yeah Ocho de la noche, hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Y te hubieras quedado un poco más Oh yeah Oh yeah Oh yeah Chiedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad au No 8 de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Oye 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 Chara dee da da Chara dee da da Chara dee da da Chara dee da da Ocho de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía Al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú Llegaste a preguntarme Cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oye Oye Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ocho de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía Al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más Me viste desde lejos sola caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oh no, no Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más ¡Suscríbete! Ocho de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía Al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no no Oh no no Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más Me viste desde lejos sola caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando Ya estaba imaginando mi alma desnudando Mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Que guapa se ve que no eres de acá Oh no no Oh no no Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitano No si te hubieras quedado un poco más Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más Dime dónde te escondes Ocho de la noche, hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Si te hubieras quedado un poco más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano ¡Tantito más! Ocho de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano 8 de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía Al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú Llegaste a preguntarme ¿Cómo estás? Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta Di el número mal Y tú Llegaste a preguntarme ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Un poco más, poquito más Tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más ¡Y tú híbría! ¡Cuál es el video! ¡Que te surrounded! ¡Apuncié! 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 Ocho de la noche, hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Oye 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 Ocho de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía Al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no Oh no Oh no Es alma de gitano No Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Un poco más, poquito más, tantito más Oye 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 Amén. 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 Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Más poquito más, tantito más De México a Madrid, buscándote en París Dime dónde te escondes, si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid, lo hacemos en París Dime dónde te escondes, si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Un poco más, tantito más Oye ¡Suscríbete al canal! 8 de la noche hora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si tú eres quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Oye, ó, 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 ó Oye, ó, 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 ó Cha-ra-ri-ra-ra Uh, cha-cha-ra-ri-ra-ra Uh, cha-ra-ri-ra-ra 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 Uh, cha-ra-ri-ra-ra 8 de la noche hora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si tú eres quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Lo hacemos en París 8 de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí pidiendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Y me dejaste aquí pidiendo más Ocho de la noche hora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Y te hubieras quedado un poco más Ocho de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía Al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme Cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitanos Y te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme Dime cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oye Pablo Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitanos No, si te hubieras quedado un poco más Más poquito más Tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitanos Si quieres quedado un poco más Poquito más Tantito más Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Chararirara 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 8 de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía, el metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Poquito más, tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado un poco más Más poquito más, tantito más ¡Suscríbete al canal!